¡Suscríbete al canal! Ahora fase 2. Creo que no se me está oyendo por los niveles de audio, que tengo el juego muy alto, pero bueno. ¿Me ha hecho por aquí está la muerte? Aquí está la muerte. Vamos a ver qué realizar. Vale, pues me queda un toque. Me queda un toque... ¡Uf! Casi me lo como. ¡Hostia puta! Eso venía de arriba. ¡Buah! Pues el primer boss me ha puto reventado. También es que no me lo he esperado por nada, pero bueno. Y ahora volveré desde el punto de guardado. ¡Hostia! ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, aquí estamos con el capítulo 1 de la que va a ser la nueva serie del canal. Este Castervania Symphony of the Night, que es un juego que no me he pasado nunca. De hecho, lo he jugado solo muy poquito. Yo creo que me cargué al primer boss o algo así. Pasé de donde está la muerte y nos quitan todos los objetos y demás. Y poco más y me cargué al primer boss de la zona. Y es un juego que es un puto clasicazo. Es uno de los mejores juegos de la historia. Y tenía muchas ganas de traerlo al canal. Lo único que, claro, al no haberme lo pasado y al no dominarlo... Igual se me hacen capítulos siendo muy manco. Y voy a conectar el mando que no lo tengo ni siquiera conectado. Igual parezco muy manco que lo seré. O igual me salto un montón de secretos. O igual de eso, manqueo mucho. Así que bueno, vamos a darle... Que ahora el mando no funciona. Vale, voy a cortar un momentito y ahora cuando funcione el mando seguimos dándole. Vale, vamos a darle todos los textos en inglés. No los voy a traducir al momento porque hay veces que pasan muy rápido y no me va a dar tiempo y tal. Así que lo voy a leer y luego os haré un pequeño resumen y tal. Y así lo vamos haciendo mejor, supongo. Porque he tenido que repetir esta grabación por tercera vez. Ya que no me daba tiempo a traducir en tiempo real. Vais a ver más adelante por qué. Y bueno, repito todo lo que había dicho. O sea, esta escenita es un juego muy, muy, muy antiguo. Incluso para Play 1 se nota que ha envejecido mal esta escena. Porque en Play 1 ya hemos visto muchos juegos que tienen unas escenas sublimes. Por ejemplo, Final Fantasy VIII tiene algunas de las mejores escenas que he visto yo en la consola. Pero este juego es de los primeros que salió. Y se nota que al menos las escenitas han envejecido muy, muy, muy mal como esta. Pero bueno, aún así es un clasicazo, es un juegazo. Y me parece que luego voy a tener que repetir todo esto. Porque estoy viendo los niveles de audio están demasiado altos. Pero bueno, lo voy a dejar así de alto el sonido de fondo. Porque la host de este juego es brutalmente buena. Vamos a empezar ahora con Richter en el tutorial. Y en la grabación que he hecho antes, que bueno, la estoy repitiendo como he dicho y tal. He encontrado una zona con un... Bueno, repito todo. O sea, yo este juego le he iniciado muchas veces. Me he pasado un boss o dos. Y nunca lo he llegado a acabar. Siempre se me olvidaba que lo tenía ahí pendiente y demás. Y bueno, escuchad la host. Buah, es que es buenísima. Eso es lo que decía. Siempre se me ha olvidado que lo tenía pendiente y tal. Y nunca me lo he llegado a pasar. De hecho, todas las veces que he iniciado partida, me he pasado solo un boss. Así que vais a ver probablemente un gameplay bastante malo de... De este Castlevania Symphony of the Night. Pero es que es un clasicazo. Es un juegazo, uno de los mejores juegos de la historia. Y tenía que traerlo al canal sí o sí. Aparte tenía que pasármelo sí o sí. Así que bueno, lo voy a hacer con todo vosotros. Espero que no me olvidéis mucho en los comentarios. Y vamos a redescubrir lo que había mirado antes. ¿What? Esto no lo había visto. Parece que hay algún... No sé. O sea, eso es un botón secreto. Eso no lo había visto antes, ¿eh? Ey, no sé si esto lo desbloquea. Eso parece un botón secreto o algo. Vale, no sé si he desbloqueado algún secreto o algo, pero... Uf. A ver. Joder, no me sé ni los controles. Los tengo que aprender todavía. Y esto, esto era lo que decía. Antes he venido por aquí y he descubierto un montón de objetos que yo en todas las mediopartidas que he hecho nunca había mirado. Que no sé cómo se podrían equipar porque antes he intentado acceder al inventario y no me dejaban, pero aquí hay un montón de espadas, escudos, objetos. Que flipas. Esto no lo había conseguido yo en todas mis otras partidas, pero bueno. Aunque al no poder equipar te lo diciendo este tutorial, ya veréis lo que pasa luego, que de esto me acuerdo. No sé si tiene mucho sentido, pero bueno. Vas a coger todo esto. Y vamos para abajo. Y aquí vamos a correr otra vez. Tengo que jugar, en vez de con el joystick del mando, tengo que jugar con la cruceta. ¿Qué? Oh, quería coger eso. A ver si puedo ahora. Tengo que jugar con la cruceta, que me cuesta bastante más. No estoy acostumbrado, sobre todo en este mando de la Xbox, a jugar con cruceta, pero bueno. Voy a callar un poquito también para que se oiga la host, que es sublime. Ahí está. Vale, cogemos el corazón. Y yo tenía que coger un agua bendita que había por aquí. Si no me equivoco. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí, cerca, antes del combate contra Drácula, supongo. Porque el agua bendita le quita un montón al Drácula. Al final no he cogido el agua bendita, pero bueno. Traducid vosotros, porque a mí no me va a dar tiempo. Lo voy a leer para mí. Es que es por mi mano que me he dado la sangre. He llamado aquí por los humanos, que me desean pagarle a mí la tributo. ¿Tributo? Roba las almas y se las convierte en sus esclavos. Tus palabras son tan limpias como tu alma. La gente no necesita un sabio como tú. ¿Qué es un hombre? Un peor miserable de secretos. Pero suficiente de hablar. ¡Tenganlo! Me encanta. Este es el típico meme. O sea, si no habéis visto... Uy, que empiezo ya. Si no habéis visto esa presión en el meme, aquí tenemos el agua bendita. El agua bendita le quita mucho. De hecho, vamos a pasar a fase 2 solo con el agua bendita, me parece. No, todavía le queda un toque. Solo vamos a quitar la mano. Vale, aquí. Todavía le va a quedar un poco. En este tutorial no podemos perder. O sea, si por lo que sea llega Drácula a matarnos, vendrá una chica que creo que se llamaba María. Y nos revive. Así que ningún problema. Si os cuesta. Porque no habéis pillado los controles o algo. De todas formas es muy fácil. Hostia con los meteoritos estos. A mí se me nota muy frío porque... Vamos, porque es como si fuera mi primera partida. Me sé esto y me sé hasta que nos quitan todo el equipo. Ya lo veréis. Y poquito más. Ahora fase 2. Creo que no se me está oyendo por los niveles de audio. Tengo el juego muy alto, pero bueno. Vas a tirarle agua bendita porque es la forma más fácil de derrotarle. De hecho, ves que se queda estuneada, eh. Y fin del boss del tutorial. Si por lo que sea os llega a matar, como os he dicho, no podéis morir porque viene la chica esta y os revive. Y bueno, no voy a cambiar el sonido de fondo porque me interesa que oigáis la musiquita de fondo más que mi voz. Así que supongo que si está muy mal el nivel de audio, me joderé. Vamos a leer esto porque a mí no me da tiempo a traducirlo. O sea, sé que no va muy rápido y tal, pero mi inglés es muy malo supongo. Así que vamos a leerlo y vais a traducirlo vosotros por vuestra cuenta. Y así me entero yo un poquito. Vale, tuve el sito matando al conde Drácula. Una noche cuatro años después. Richter desapareció. Estoy traducido muy por encima, eh. María Renard, que era la chica que os he dicho que nos ayudaba. El castillo de Drácula. Aparece una vez cada cien años. Se materializó. A Lúkard, quedaos con este nombre. Hizo equipo con Trevor Belmont. Para luchar contra su inmortal padre, el conde Drácula. Quería purgar el mundo de su línea sanguínea o algo así pone. Bueno, vamos a empezar. Después de este texto, que espero que os hayáis leído. A mí lo he intentado en una grabación anterior y no me da tiempo a traducir en tiempo real. Por eso digo, mejor me voy a enterar. Y lo leíais vosotros y tal. Y antes que hacer una traducción mala, digo, me callo y lo leemos todos. Mi inglés es... O sea, soy muy, muy, muy lento traduciendo. Soy capaz de traducir todo eso, pero muy lentamente. Vale, vamos a ver si empezamos aquí a darle bien duro. Ahora con Lúkard. De hecho hay un truquito que... Esto lo vi en un speedrun que vi al principio solo y tal. Para mantener todo el equipo del principio mediante un glitch que... Ni siquiera me acuerdo cómo se hace, pero bueno. Básicamente engañas literalmente a la muerte para que no te quite los objetos. Está guapísimo el glitch ese. Y bueno, aquí tenemos a Lúkard. Que si no me equivoco con el personaje que vamos a jugar todo el juego. Empezamos... A ver, ahora sí que puedo mirar el menú. Me encanta un montón el... O sea, la ilustración de Lúkard. Está guapísima. Vamos a mirar su equipo un poco por encima. Tenemos la espada de Lúkard, la escuda de Lúkard. Todo muy guapo. Ahí todo muy bien. Bueno, nos va a durar poquito. Eso ya os lo digo porque de esto me acuerdo. Estos lobos que imponen mucho así al principio. Pero caen de una hostia. Al menos con las armas que tenemos ahora. Vale, vamos a avanzar por aquí. Por cierto, este juego tiene un componente de RPG. O sea, tenemos ahí... Lo veis, hay niveles. Tenemos... Nos suben las estadísticas y demás. O sea que matando a enemigos vamos a subir niveles. Vamos a mejorar nuestro equipo, nuestras estadísticas y demás. Y esta host se llama Dráculas Gassel. Y me puto encanta. Bueno, me voy a callar un buen rato para que la escuchéis. De hecho, por algo tengo el volumental alto. Aquí podemos farmear un rato. Que bueno, lo estoy haciendo para subir de nivel. Pero bueno, no. Me voy a callar. Para que oigáis la host que es buenísimo. Es buenísima la host, tío. Es buenísima. Joder. De hecho, esto lo puse... Lo puse en... Al principio, la outro del canal iba con esta host. Luego la cambié por una del... Del The Last Remnant y tal. Pero es que me encanta. Me voy a callar otro rato. Voy a jugar callado esta vez. Es casi imposible que yo juegue callado. Pero lo voy a intentar por el bien de la host. Y aquí creo que había camino secreto. Pot roast. No sé qué es. Pero bueno. Me acordaba de que había camino secreto. Voy a intentar investigarlo todo. Vale, por aquí lo lanzamos hacia la muerte. Así que voy a ir para atrás. Qué buena es la host, joder. Es buenísima. Bien. Level up. Voy a jugar callado, prácticamente. Vale. Vale. Vale, con esto volvíamos hacia atrás. O sea, que solo puedo continuar por aquí. Voy a ir por abajo primero en vez de por arriba. Vale, aquí... Esa poción no sé qué será. Como les he dicho, soy novatazo. O sea, no tengo ni puta idea. Me llegué hasta el primer boss y nunca he avanzado nada más. Voy a seguir jugando callado. Es que la host es buenísima, joder. Voy a jugar. De hecho, por aquí está el amor... Aquí está la mortal. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué haces aquí? He venido a ponerle fin a esto. Todavía amigable con los mortales. Te voy a pedir que vuelvas a nuestro lado, pero no me da tiempo a leer eso. Te arrepentirás de esas palabras. Nos volveremos a ver. Ahora nos quita todo el equipamiento. Y empezamos de cero con puños y sin absolutamente nada. Así que vamos a tener que equiparnos aquí ahora al principio. Y poco recuerdo, pero bueno. Voy a seguir jugando callado porque la hostia es brutalmente buena. Bueno, vamos a mirar el equipo para que lo veáis. No tenemos nada, nos lo ha quitado todo. Y hay un glitch que vi que para saltarnos a la muerte, o sea, para no triggerar el diálogo y mantener todo el equipo. Pero bueno, yo como no tengo ni puta idea y no debería haber visto eso, pues lo voy a hacer así. Como mola la puta host. Creo que por aquí pillábamos la primera espada ya. Pronto. Ahí está, de este enemigo. Espada corta. Vamos a equiparla aquí. Ah, vale, y lo que habíamos cogido antes era... Creo que esto servía para curarse o algo así. A ver, aquí está. Vale, ahora tenemos una espada corta que es mejor que los puños, supongo. Aunque no tiene mucho rango, pero bueno. Y es bastante lenta. Ahora no sé qué camino hay que seguir, así que... Como os he visto, soy un novatazo, así que... Va a ser genuinamente como si fuera mi primera partida. Vale, esta espada parece mejor. De hecho, es peor. A ver, todavía no sé muy bien cómo mirar las estadísticas, pero parece que nos baja... A ver, me la voy a equipar. Sí, 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 o sea, es peor. Supongo que tendrá más rango o algo. Sí que parece tener más rango, pero es peor. Aunque todavía no sé muy bien cómo... Y de hecho, es a dos manos. Vale, me voy a equipar la espada gorda de momento. Y me estoy dejando un camino abajo. A ver esto. ¿Qué uso de... No sé para qué será. Es que no tengo ni puta idea del juego. Pero bueno, voy a... Ya me iré enterando, supongo. He alquilado. Vale, creo que esta zona... Me están diciendo que por aquí no es. ¿O sí? Bueno, yo voy a investigar por la zona de abajo, porque esto me parece para más adelante. No sé por qué. Pero bueno, como veis, estoy perdidísimo. No me conozco la zona, no me conozco los secretos, no me conozco los secretos, ni nada. Hostia, y este tío no estaba antes. Ese no aparecía. Estos bichos no estaban antes. Me quedan 56 de vida. Vale, voy a intentar hacerlo bien. De hecho, me voy a callar para que escuchéis la host y yo me pueda concentrar. Así que, dos por uno. Esto creo que era para grabar. No sé qué botón había que darle. Esto era para grabar. Vale, aquí está el mapa. Vale, vale, vale. Y para grabar era... Vale, hacia arriba. A ver, se ha pasado. Este juego sé que igual los speedrunners se lo pasarán, yo qué sé, en 10 minutos. Pero yo no tengo... Vale, por aquí no puedo ir. Pero yo no tengo ni puta idea. O sea, que igual me tiro 10 horas o más. Porque voy a tener que explorarlo todo y me voy a perder un montón. Y esos enemigos, o sea, creo que los he triggereado cuando he pasado al laboratorio de alquimia ese. Y no parece como que sean de esta zona. Así que igual le he cagado o algo. Vale, por aquí parece que no puedo ir. Y eso supongo que me ha aumentado la vida máxima o algo. Vale, solo nos queda ir por arriba. Bien, déjela. Vale, pues solo nos queda el laboratorio de alquimia que parece que va a ser por donde hay que ir al final. Vale, y subiéndolo. De hecho, voy a investigar a ver qué era el cubo de este que hemos cogido antes. Lo podemos... Causes items to materialize. O sea, que materializa objetos. No sé a qué se referirá, pero lo voy a llevar... No sabía que... Primero, no sabía que estaba este inventario de objetos. No sabía que había tantos. Y que se podían activar o desactivar. O sea, esto es nuevo para mí. Fijaos si soy un puto novatazo. Así que lo voy a llevar activo porque pone materializa objetos. No sé qué tipo de objetos, pero bueno. Y vamos a ir por aquí porque parece el único camino por el que podemos continuar. Vale, vamos a ver qué pasa por aquí en el laboratorio de alquimia este. Voy a tener que ir haciendo hit and run para matar a estos. Estos, los que tiran huesitos, los recordaréis de otros Castlevanias más clásicos que siempre tocaban las pelotas un montón. Uf. Vale, otro menos. Y ahí... Ostias. Ahí tenemos pinchos y un objeto que me gustaría coger. Hijo de puta. Vale. De puta madre, entonces. No sé qué mierda es eso, pero bueno. Gracias a la host que nos ha metido el enemigo, hemos podido cogerlo sin tener que activar el botón. Que de hecho, si no recuerdo mal, para activar el botón teníamos que dejar este esqueleto rojo que vuelve a revivir y tal. Aquí, si no recuerdo mal. Vale, vamos a subir. Y escuchad la host. Es que es buenísima. Vale, ahí tengo otro botón. Seguramente... Vale, ese de arriba. Tengo que matar al ejército justo encima. Aunque voy a ir primero por aquí. Vale, otra zona para grabar. Voy a grabar, por si acaso, ya que estamos. Vale, vamos a continuar. Creo que todavía tengo un rato. Sí. Vale, vamos a seguir dándole un poquito. Vale, tenemos un ascensor. Creo que debería investigar primero la zona de abajo con el botón y tal. Aunque es que hay un montón de zonas. Voy a mirar el mapa. Hay un montón de cosas por investigar. Uf. Ah, vale. El ascensor da ahí. No a una zona nueva entera. Así que... Vale, y el ascensor parece que se activa con algún botón. Porque sube y baja muy random. Mierda. Vale, muerto. Que no se me olvide que tengo que investigar todavía lo de abajo. Aparte del ascensor, ese de la derecha también. Vale, y esto tiene pinta de ser nueva zona. Me estoy dejando un montón de cosas por investigar. Sí, de hecho voy a pasar a investigar primero toda la zona de atrás. Esto, vale, se puede bajar por aquí. Vale, y esto... Objeto nuevo. Le da shield. Vale, un escudo. Supongo que en la mano está... Ahí, vale. Y ahora, a ver cómo se utilizan los escudos. Porque sé que podíamos bloquear en este juego. Aunque yo nunca lo hacía. Las pocas veces que lo jugué. Vale, así. Perfecto. Vale, y esto se puede desactivar permanentemente. A ver si puedo... No, no lo he esquivado. Qué putada. A ver si bloquea todo el daño. Vale, parece que... Oh, shit. Va, que le folle. Vamos a hacer lo del ascensor. Ascensor. Sí, es con este botón en el ascensor. Vale, matamos al esqueleto aquí. Y vamos a... Aunque, claro, tengo que... Hostia, hay que... Matarlo y subir rápido, ¿puede ser? No sé, yo voy a subir... Vale, hay que esperar a que el esqueleto pase por al lado o algo, quizá. Porque si no, no sé cómo se hace esta mierda. Vale, ahora... No, no da tiempo suficiente. Supongo que hay que... Matarle. Y como cuando llegamos está arriba del todo y no podemos... Habrá que hacer doble salto rápido. Vamos a ver. Sí, eso es. Vale, vamos a continuar. Y cogemos una... Pero esta espada creo que ya la tenía. Vamos a ver. No, de hecho no la tenía. Aunque es peor que... O sea, hemos pillado la espada corta esa. Y es casi mejor... Que todo lo que hemos pillado después. Pero bueno... Vale, pues nada. Hemos perdido bastante el tiempo para pillar esa espada. Vale, vamos a continuar por... Por, por, por... Hostia, el pavo este otra vez. Vale, perfecto. Vale, a ese ya me lo he aprendido bastante. Aunque quiero ver a ver si se le puede bloquear. Vale, de hecho sí que se le puede bloquear. Y no recibimos daño. Vale, y ahora vamos a continuar por esta zona de aquí. Vale, ¿he cogido o qué he cogido? He cogido algo que no sé cómo se activa. Vale, vamos a ver si... Vale, lo único que tengo es... Esto hacia aquí atrás que no sé... Vale, bueno. Iré aprendiendo a jugar, supongo. Vamos a continuar subiendo. A ver con el... Huesitos de los cojones. Vale, cogemos... Resist Thunder. Supongo que es una poción para resistir... Bueno... Ese nombre lo indica. Vale, continuamos avanzando. Sí que aguanta el bicho... Ahí está. Vale. Parece que hay que activar esto y mover la caja. ¿Puede ser? Aunque no sé hacia dónde. Igual hacia la derecha para conseguir llegar hasta ahí. Creo que va a haber que hacer eso. Hijo de puta, me ha dado a que... Vale, tengamos esto, movemos la caja... Y entonces supongo que podré subir a la zona de arriba. Pero antes voy a investigar por aquí. Que no me quiero dejar nada. Joder, cuesta... Parece que no, pero cuesta activarle al bicho ese. Vale, por aquí por la izquierda parece que hay otro camino. Pero no he investigado todo lo que había a la derecha. Voy a investigar primero todo a la derecha. Que no me quiero dejar nada. Ah, vale. No se puede pasar por aquí, joder. Y ahora estoy yo atrapado. Más mal que tengo el escudo. Vale, por aquí no se puede pasar. Y ahora voy a tener que empujar otra vez la... Buah, es que voy a recibir un montón de daño. Voy a pasar del tonto este. Vale, movemos esto por aquí. Y aún así, me sigue sin dar para... Me sigue sin dar para subir ahí arriba. Sí, no parece que pueda subir. A no ser que haya alguna especie de doble salto o algo que no haya aprendido. O quizá la caja era simplemente para... No sé, no sé, no sé. Voy a ponerla aquí, por si acaso. Pero debería dejarme subir aquí. No, no aparece. Vale, pues voy a continuar entonces por donde estábamos antes. Vale, que le follen. Vale, pasamos por aquí. Y tengo bastante poca vida. No sé si en los puntos de guardar no recuperarán la vida, pero me vendría bastante bien. Vale, vamos a mirar por aquí. Justo. Vamos a ver si me ha recuperado la vida esto. De hecho, sí. Me lo ponen 73. No sé cuánta será mi vida máxima. Supongo que... O son esos 73 o será 100 o algo así. Pero bueno, vamos a grabar por aquí. Y vamos a continuar subiendo. Vale, otra habitación. Ah, no. Vale, seguimos subiendo por aquí. Y hay otra habitación ahí a la izquierda. Parece que me voy a tener que tirar por aquí. Y otra de la... Hostia, ¿y esto? Vale, teníamos... No sé cómo... Teníamos las dagas estas y ahora tenemos el hacha. Pero no sé cómo cojones se activa. A ver a qué botón lo tengo. Vale, lo tengo arriba en la cruceta y al botón X. Buah, este hacha parece malísima. Creo que las dagas eran mucho mejor que el hacha. Al menos creo que Power Bazinga en los vídeos... Power Bazinga no ha subido Castlevania a Symphony of the Night. Pero sí que ha subido los Castlevania clásicos. Hostias, ¿qué acabo de hacer? Y creo que odiaba el hacha. Creo que el hacha en los Castlevanias es malísima. Así que igual si hubiera sabido utilizar la daga me hubiera venido mejor. Pero bueno. Vale, y ahora me tenía que tirar por aquí. Y a ver qué hay en esta zona. He aprendido a utilizar las armas más tarde. Vale, sellada mágicamente. O sea que no podemos pasar por aquí todavía. Vamos a ver entonces... Me tengo que tirar otra vez. Vamos a ver entonces qué había en la otra zona. Vale, vamos por aquí. Hostia, no recuerdo que aquí hubiera un boss, pero nos han cerrado la puerta por detrás. Que yo recuerdo el primer boss era mucho más adelante. Pero esto sale en la de vos 100%. Hostia, pues yo no recuerdo esto. Sí, 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 esto es... Hostia, me empieza a sonar un poco. Creo que eran dos bichos voladores. Sí, dos bichos voladores. Vale, pues no recuerdo muy bien cómo derrotarles. Y el control para utilizar el arma me resulta demasiado malo porque... O sea, tiro el arma... Y avanza también. Tendré que modificar los controles o algo. Me he quedado sin... Me he quedado sin hachas. Voy a tener que matar la espada. Un poco de hit and run. Vale, uno menos. Parece. Ah, no, vale. Ahora deja de cogerle, pero... O algo así. Hostias. ¿Cómo quita eso? Vale, parece que ha perdido el arma. O algo así. Bueno, me vendría bien coger hachas, tío. Vale, level up. Matamos a... Al primero de los dos bosses. Hostia, es que nos ponen dos bosses juntos. Hostia, me he quitado 10. Me quedan 30. No me queda mucha vida, eh. Y este parece bastante... Difícil pegarle. Joder. A este no sé pegarle, tío. Y no me quedan hachas. Ah, joder. Que han dicho de vida. Me van a matar, eh. Necesito encontrar una forma para pegarle de forma segura. Vale. Ahí cuando baja le puedo meter una hostia. Y por lo demás tengo que correr porque no encuentro ninguna otra apertura así. No encuentro ninguna otra forma para pegarle. Espero que le quede poca vida o algo. Oh, hijo de puta. Uf. Necesito encontrar hachas. Algún corazón o algo para... No va a haber nada por aquí, ¿no? No. Qué hijos de puta. Vale, pues me queda un toque. Me queda un toque. Uf. Casi me lo como. Hostia, puta. Eso venía de arriba. Buah, pues el primer boss me ha puto reventado. También es que no me lo he esperado por nada, pero bueno. Y ahora volveré desde el punto de guardado. Hostia. Lo vamos a dejar por aquí, gente. Porque... Bueno, no. Qué coño. Le voy a echar otro try, que si no... Le voy a echar otro try porque... Ahora sí que me lo voy a esperar. Ahora sí que me lo voy a cargar. Voy a ir con más corazones o algo. Hostia, puta. Vale, creo que no estábamos muy... A ver. Creo que no estábamos tampoco demasiado lejos de... Vale, aquí tenemos el archivo. Creo que no estábamos demasiado lejos de... Del boss. La última zona de guardado. Me parece que teníamos que saltar unos cuantos escalones y llegábamos fácil. Hostia, puta. No me lo he esperado por nada, gente. Vale, vamos a darle. Vale. Voy a intentar coger más corazones y a ver si me lo puedo cargar a base de... A base de hachas, que yo creo que está diseñado para matarlo con eso. Por eso nos dan el hacha aquí, supongo. A ver si me tiran corazones, tío. Vale. Todos los corazones que podamos pillar, mejor. Porque voy a necesitar muchas hachas. Y me lo voy a guardar para la fase final de pegarle al otro pavo. Hostia, mierda. Ya he gastado corazones. Igual mejor que las hachas. Creo que... Las hachas gastan mucho más que las dagas. Porque me parece que ahora con la daga acabo de gastar uno solo. Así que creo que... No, mierda. Voy a coger la daga. Voy a intentarlo con la daga porque creo que gasta mucho menos corazones y... Y puedo pegar a distancia, así que... Voy a intentarlo con esto. Aunque la forma... Pulsar arriba y el botón de acción para tirar el arma... Me resulta muy incómodo, pero bueno. Vale, sí, sí, sí. Gasta solo un corazón. Así que me va a rentar muchísimo más. Hostia, están separados ahora. Tengo que esperar a que se junten y pegarles desde el derecho, yo creo. Aunque lo puedo hacer en la siguiente fase porque aquí es fácil pegarles. Cuando mate al de la lanza yo creo que es cuando tengo que... Que empezar a gastar dagas en el otro, que es más difícil de pegarle. Porque esto es bastante fácil haciendo hit and run. Sí, voy a hacer eso todo el rato. Baila, hostia, es que es buenísima. Vale, ya debería quedar de poco. A dos hostias no me da tiempo. Vale, fuera la lanza. O el tridente o lo que fuera eso. Ahora la verdad... Hostia, ahora me ha caído encima. Lo he hecho mal. Lo he hecho muy mal. Aún así todavía me he quedado bastante vida. Me estaba cubriendo. Me estaba cubriendo dos veces. Vale, soy mejor de nivel así que el otro ya está muerto. Y aquí voy a esperar a que baje este... Para meterle. Buah, con la... Sí, está muerto. Buah, la estrategia de las dagas era buenísima, eh. Derrotamos al primer boss. Y esa poción, a ver qué es. Oh, nos sube la vida máxima. De puta madre. Vale, derrotamos al primer boss. Me ha costado... O sea, he muerto la primera vez. Pero luego con la estrategia de las dagas le metí un spameo. Que me lo he follado directamente. Y, buah, mucho mejor que las hachas estas de mierda, eh. Así que nada, gente. Creo que... No sé... A ver si hay algún punto para grabar y tal. Porque me voy a tener que ir dentro del 0,5. Pero estas dagas son la polla. O sea, puedo atacar desde el mazo de lejos y... Y no tomo riesgos. Creo que las voy a mantener mucho tiempo. Vale, vamos a seguir avanzando hasta que encuentre un puntito para guardar aquí. Creo que... Ups. Creo que no voy a... Ah, sí. Sí que se puede subir. Vale, pues voy a mirar a ver qué hay por aquí arriba. Pero debería avanzar, investigar lo que... Vale, punto para guardar. Me estoy dejando un camino abajo y todos los caminos de arriba. Pero lo vamos a dejar por aquí. Vale, vamos a guardar antes. Igual. Primera grabación, primer boss que nos follamos. Me ha costado un poquito al principio. Porque aparte de los controles y demás me tengo que acostumbrar y todo eso. Pero luego con la estrategia esta de las dagas ha caído en cero coma. Así que nada, chavales. Dejadme un like por ahí si os está gustando. Suscribíos si os da la gana. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós. Transcribíos si os da la gana.